Bienvenidos Nakamas a este nuevo canal de One Piece, yo soy el Caballero del Mar y estaremos trayendo teorías sobre el mundo de One Piece, reviews de los capítulos y por qué no spoilers. Este día analizaremos el poder de uno de los personajes que será fundamental en esta historia, hasta el momento no sabemos mucho del pasado de este Yonko. Estaremos hablando de nada más ni menos que el poderoso Changs. Cuando pensamos en el poder de Changs se nos vienen muchas posibilidades que podríamos teorizar todo el día, pero en esta ocasión analizaremos dos puntos principales de por qué es tan poderoso. La primera vez que fuimos testigos del poder del pelirrojo fue cuando usó su jaque del rey contra un rey marino, lo cual salvó la vida de nuestro futuro rey de los piratas. Así es Nakamas, en ese momento no sabíamos lo que eso significaba. A este punto de la historia sabemos que es la habilidad de intimidar a tu rival. Y no solo eso, ahora en el arco de Wano, Odas nos mostró que hay otro nivel de este Haki en el cual permite al usuario embuir sus ataques y ganar una gran potencia. La primera vez que el pelirrojo apareció no tenía el título de un Yonko. Otra demostración de su poder fue contra el hombre considerado el más fuerte del mundo. Pudimos ver que a bordo de su barco, mostrando su gran voluntad, dejando inconsciente a muchos de sus subordinados. También pudimos observar cómo su gran poder afectó un objeto físico. Esto nos da la idea del manejo de Haki del rey que tiene al punto de hasta partir los cielos. Está claro que Shanks debe poder utilizar los tres tipos de Haki a un nivel avanzado. Aquí es donde entra un punto muy importante. Se nos dijo que Shanks y Mihawk sostenían encuentros en los cuales su nivel estaba igualado. Debemos de entender lo que esto significa. Todos sabemos quién es Mihawk considerado como el mejor espadachín del mundo, lo cual nos dice que Shanks tiene un excelente manejo de la espada. Mihawk es mejor conocido como ojos de halcón. Sabemos que los halcones se caracterizan por su observación a largo alcance. Esto nos puede dar a entender, si lo aplicamos al mundo de One Piece, que Mihawk puede tener uno de los hackers de observación más poderosos del mundo. Y para poder sostener un combate contra este chichibukai, tienes que estar a su nivel. Creo que todos nos quedamos con la boca abierta con el manga número 207, donde Shanks apareció frente a las cinco estrellas del gobierno mundial, los cuales son la autoridad más grande. Uno de ellos hace un comentario muy importante. Dice lo siguiente, ya que eres tú, hicimos tiempo. En este momento es cuando nos preguntamos cómo un pirata con el título de Yonko, los cuales se creen que son los más peligrosos y fuertes del mundo de One Piece, está frente a la cabeza del gobierno mundial. Se nos vienen infinidad de posibilidades, pero en lo personal creo que es por el conocimiento que Shanks posee. Todos sabemos que él se unió a la banda de Roger a muy poquita edad. Él estuvo con la persona que se convirtió en el rey de los piratas. Estuvo junto a él en sus grandes aventuras, pero solamente faltó a una, la cual fue la más importante. El pelirrojo no pudo visitar la última isla debido a la enfermedad de Buggy. Pero esto no significa que él no haya preguntado por la verdad y el siglo vacío, tal vez a sus compañeros de tripulación o incluso al rey oscuro. A mi parecer, Shanks sabe toda la verdad que el gobierno ha tratado de ocultar a todo costo. Debido a su poder, el gobierno no puede hacer nada, porque saben que todo puede salir a la luz. Otra prueba de esto es el Marine Four. Shanks entró como que si no fuera nada lo que estuviera pasando en ese momento, y dijo que desde ese momento harían lo que él dijera. Reclamó los cuerpos de Chirugie y Ace, y el almirante de flota que creen, lo hizo de nuevo. Solo porque lo pides tú, Shanks, otra prueba de la influencia que este yonko tiene en el mundo de One Piece. En conclusión, a mi parecer, Nakamas, este yonko es el más fuerte de los cuatro emperadores del mar por su fuerza y su gran influencia sobre todos. Espero les haya gustado este video Nakamas, dejen sus comentarios acerca del pelirrojo y por qué es tan fuerte. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.